A nuestra alcaldesa es difícil atacarla porque lleva siempre mucho guardaespaldas Un día en su despacho yo me colé sin alma para pegarle un buen susto cogí mi bola china, se la lancé y la maté del gusto Oye tú, moreno, no me mides de esta manera o te hago una llave o te hago una llave para que entre en mi casa cuando quieras Según los discursos de la alubia tenía parece que todo lo hace la alcaldía como vea una obra va del tirón, su foto se hace publicidad y es que están mezquinas que por inaugura hasta inauguró la obra de mi cocina Oye tú, moreno, no me mides de esta manera o te hago una llave o te hago una llave para que entre en mi casa cuando quieras o te hago una llave de la alubia y un esquijama me he comprado también de laia que es de último diseño pero con tantas largas pero con tantas largas, mira que plan no puedo coger sueño oye tú, moreno, no me mides de esta manera o te hago una llave o te hago una llave para que entre en mi casa cuando quieras y Paco al principio era muy detallista para irnos a la cama para irnos a la cama poníamos ciquita aum Tamara que es Medeiro y Luis Miguel pero ahora preso de la rutina y del desgano ponemos en la radio hablar por hablar y por follar follamos oye tú, moreno no me mides de esta manera o te hago una llave o te hago una llave o te hago una llave para que entre en mi casa cuando quieras con los de la boda de Gais y Mariquita la que están liando estos socialistas y ahora quieren cambiar la constitución perdona pero yo dudo de que tenga eficacia que la constitución no se puede cambiar que es la que es ancha, ancha o no moreno no me mides de esta manera o te hago una llave o te hago una llave para que entre en mi casa cuando quieras gracias